¡Suscríbete al canal! En la avenida Miguel Negrete Oriente, número 117, en frente del Colegio Esparza. Pregunta por las promociones del mes. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 7 de la noche y domingo de 9 a 4 de la tarde. Mueblerías Emanuel. Contamos con 10 años de experiencia. Preocupados por atenderte como tú te mereces, ofreciéndoles el buen gusto, el mejor precio y sobre todo la atención que nuestros amigos y clientes se merecen. Mueblerías Emanuel. Pensando en tu comodidad. Radio TPH.com Spa Center. Centro de descanso, relajación facial y corporal. Te ofrecemos faciales, masajes reductivos, reflexología podal, aplicación de queratina, microblending, eliminación de verrugas, terapia para parálisis facial y mucho más. Para más información, ponemos a tu disposición los siguientes números. 222-669-7439, 223-114-2890, 223-125-7909. Visítanos en el Grete Poniente número 206 en el centro de TPH o en TREZO Oriente número 103 en TKIDR. Spa Center. Spa Center. Radio TPH.com ¿Tienes problemas con adicciones? Biocon, el proceso sin internamientos, rápido y gentil. Biocon, cerca de ti. 222-112-8910. En Facebook, Biocon Sucursal Puebla. 222-112-8910. Llama y pide informes. Previa cita. Radio TPH.com Esa Automotriz. Mecánica, diagnóstico y experiencia a su servicio. Visítanos en Privada Cinco Poniente número 5, centro en Cuautinchan, Puebla. Contáctanos al 224-108-6710. Te esperamos. Radio TPH.com Radio TPH.com ¿Tienes problemas con adicciones? Biocon, el proceso sin internamientos. Biocon, cerca de ti. 222-112-8910. En Facebook, Biocon Sucursal Puebla. 222-112-8910. Llama y pide informes. Previa cita. Radio TPH.com La mejor atención en el cuidado de tus dientes. Cirujano Dentista Francisco David Armando Váez. Dirección 27 Norte 5035 A10. Colonia Clotilde Torres, Puebla, Puebla. Avenida Eduardo Cuemerlo, número 813, Colonia San Baltasar, Campeche, Puebla, Puebla. Citas al teléfono 2223-221854. Radio TPH.com Centro Auditivo TPH.com Centro Auditivo TPH.com Siente oídos tapados, sientes zumbidos, escucha pero no entiende las palabras. Centro Auditivo TPH.com Tu mejor opción. Venta y adaptación de aparatos auditivos de las mejores marcas. Reparación, mantenimiento, moldes pilas y lavado de oídos. ¿Sabes si tu bebé te escucha? Visítanos y le realizamos su tamiz auditivo. Atendemos a personas con padecimiento de microtía, que es la malformación de las orejas. Realizamos audiometrías y timpanometrías. Citas al 2231-2689-02. O visítanos en Avenida Maximino Ávila Camacho, número 200, Centro. Clínica Polimédica de TPH.com Radio TPH.com Descubre los híbridos de Pioneer, la semilla que te brinda un alto potencial de rendimiento en el campo. Con excelente vigor en la emergencia, sanidad de tallos y raíces. Granos de maíz cristalinos y pesados, para que tengas el mejor éxito en tus cosechas. De venta con tu distribuidor autorizado, Agroquímicos La Huerta. Ubicados en Carretera Federal, Puebla Tehuacán, kilómetro 52, Central de Abastos de Huizcolotla. Y dentro de la central, en la calle Murete G2, entrada 7. Agroquímicos La Huerta. Alimenta su confianza. Radio TPH.com 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 Hola, buenas tardes, los saludamos desde el estudio de Radio TPE acá, soy Rosy Jiménez y bueno, presentamos este nuevo proyecto agradeciendo el espacio que nos brindó nuestro director general, el licenciado Francisco Jiménez Villa. Este programa titulado Pulsaciones Deportivas, dedicado, valga la redundancia, al deporte 100%, acompañada de mi, bueno, ahora colega, Marco Cortés, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, estamos aquí desde Radio TPE acá, me presento, soy Marco Antonio Cortés, directo de Radio TPE acá, para dar todos los acontecimientos relacionados al deporte local, regional, estatal, y algunas veces nacional e internacional. Bueno, y de la misma manera, de la misma forma, los invitamos a que nos sigan en redes sociales, obviamente de Radio TPE acá, así aparecemos en el Facebook, en el Instagram como Radio TPE acá Oficial, en Twitter como arroba RTP acá, en YouTube como Radio TPE acá, y por supuesto, los invitamos a que nos sintonicen en el 89.9 de frecuencia modulada, y también los invitamos a que descarguen nuestra aplicación, que es totalmente gratuita, en la tienda virtual de Google Play, en Play Store, aparecemos como Radio TPE acá. Y bueno, este programa, como lo mencionamos al inicio, va a ser un contenido dedicado los días lunes y viernes, en el horario de 4 a 5 de la tarde, un programa 100% deportivo, en donde les traeremos información de los encuentros que se realicen en fin de semana, tanto en el deporte mexicano como en el internacional, pero sobre todo, dando el hincapié y mostrando importancia a lo local, a lo que se realiza en las ligas regionales locales de TPE acá. Y bueno, tu amigo o amiga seguidor de Radio TPE acá, si en algún momento ves esta transmisión o lo estás viendo, bueno, te invitamos a que si tienes participación en algún equipo deportivo de cualquier liga, bueno, te hacemos la invitación a que te pongas en contacto con nosotros, y con mucho gusto estaremos visitando el campo en donde juegues, para que la información del resultado del juego, así como también tu participación, se muestren en las cámaras y en los programas de Radio TPE acá. Y bueno, mi querido Marco Cortés, ¿qué más? Pues recordarles a todos los deportistas de la región, que pues este espacio está abierto para que nos puedan mandar sus videos, o cualquier tipo de interacción que tengan de sus equipos, aquí estamos con gusto para que pues toda la región se entere de todo lo acontecido, tanto en béisbol, fútbol, básquetbol, voleibol, o cualquier otro tipo de actividad en cuestión deportiva que ustedes lleven a cabo. Aquí todas sus sugerencias y todo lo que ustedes puedan aportar a este espacio deportivo son bien recibidas, compañera Rosy. Así es, y bueno, les mencionamos nuevamente que los estaremos acompañando los días lunes y viernes en un horario de cuatro a cinco de la tarde. Vamos a mandar un corte comercial porque en unos minutos estaremos en enlace telefónico con Alfonso López, vicepresidente deportivo del equipo Pericos de Puebla, quien, bueno, nos hizo el favor de ser el padrino de este contenido que el día de hoy está de estreno en Radio TPE acá. Así que vamos a mandar a un corte comercial, mi compañero Beto nos controles, agradecemos el apoyo en Radio FM a nuestro compañero Adán Blanco, porque no lo saben ustedes, pero nosotros también formamos parte de lo que es Radio TPE acá, una servidora en el área de producción y mi compañero en redacción. Así que vamos al corte y regresamos con el enlace telefónico con Alfonso López. Radio TPE acá punto com Diseña tu espacio, diseña tu hogar. En Mueblerías Emanuel te ofrecemos recámaras, tocadores, roperos, colchones, bases, comedores, vitrinas y mucho más. Déjate consentir por el buen gusto de Mueblerías Emanuel. Visítanos hoy mismo en Avenida Miguel Negrete Oriente, número 117, en frente del Colegio Esparza. Pregunta por las promociones del mes. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 7 de la noche y domingo de 9 a 4 de la tarde. Mueblerías Emanuel. Contamos con 10 años de experiencia. Preocupados por atenderte como tú te mereces, ofreciéndoles el buen gusto, el mejor precio y sobre todo la atención que nuestros amigos y clientes se merecen. Mueblerías Emanuel. Mueblerías Emanuel. Pensando en tu comodidad. Cuando me estoy guisando. Radio TPE acá punto com Te ofrecemos faciales, masajes reductivos, reflexología podal, aplicación de queratina, microblending, eliminación de verrugas, terapia para parálisis facial y mucho más. Para más información, ponemos a tu disposición los siguientes números. 222-669-7439, 223-114-2890, 223-125-7909. Visítanos en Negrete Poniente, número 206, en el centro de TPE acá, o en Tres Oriente, número 103, en el de Cali de Herrer. Spa Center. Radio TPE acá punto com ¿Tienes problemas con adicciones? Biocon, el proceso sin internamientos, rápido y gentil. Biocon, cerca de ti. 222-112-8910. En Facebook, Biocon Sucursal Puebla. 222-112-8910. Llama y pide informes. Previa cita. Radio TPE acá punto com. Esa automotriz. Mecánica, diagnóstico y experiencia a su servicio. Visítanos en Privada Cinco Poniente, número 5, centro, en Cuautinchan, Puebla. Contáctanos al 224-108-6710. Te esperamos. Radio TPE acá punto com. ¿Tienes problemas con adicciones? Biocon, el proceso sin internamientos. Biocon, cerca de ti. 222-112-8910. En Facebook, Biocon Sucursal Puebla. 222-112-8910. Llama y pide informes. Previa cita. Radio TPE acá punto com. La mejor atención en el cuidado de tus dientes. Cirujano dentista Francisco David Armando Baez. Dirección 27 Norte 5035 A10. Colonia Clotilde Torres, Puebla, Puebla. Avenida Eduardo Cué Merlo, número 813, Colonia San Baltasar, Campeche, Puebla, Puebla. Citas al teléfono 2223-2218-54. En pulsaciones deportivas y bueno, le damos la bienvenida vía línea telefónica a Alfonso López, vicepresidente deportivo de Pericos de Puebla. ¿Cómo está, don Alfonso López? Muy, muy, muy bien. Un saludo a todos los auditorios. Rossi, Marcos y felicidades por su programa. Y estoy atento a ustedes y estamos listos. Al contrario, muchas gracias por el tiempo. Que bueno, en este momento nos está obsequiando para esta entrevista. Y bueno, Alfonso López fue exjugador, bueno, de béisbol profesional sonorense. ¿Es cierto, don Alfonso? Así es, nací en una ciudad muy bella, Santa Ana, Sonora, un ladito de Hermosillo. Es una ciudad llena de béisbol y llena de softball también. Ahí me desempeñé desde niño, tengo muy, muy bonitos recuerdos del béisbol infantil, del béisbol nacional y la fortuna y la bendición de ser firmado por el equipo de los Tigres Capitalinos en 1983. Yo estaba en la Universidad de Guadalajara, en los Tecos, cuando ellos me firmaron. Y yo ya pertenecía al equipo de los Jackie de Ciudad Obregón en el béisbol de invierno. Que también tengo hermoso recuerdo de cuando di la firma para ser parte del béisbol profesional. Perfecto, don Alfonso. Iniciamos con, bueno, esta entrevista. Hablando de su pasado béisbolístico, tanto en la liga de verano como en la de invierno, ¿en qué equipos tuvo presencia como pelotero? Yo me gusté con los Tigres Capitalinos en 1984. La organización era dirigida por el Fulpo Remes. Y ese mismo año, en 1984, debuto en el béisbol de invierno con los Jackie de Ciudad Obregón. Y mi manager era el señor Lee Finman. De los dos managers, tengo extraordinarios recuerdos. Siempre me dieron la sabiduría para enfrentar el béisbol profesional. Y creo que una de las grandes virtudes de ambos es que sabía enseñar y sabía conducir al pelotero joven. Y fueron dos managers que los llevo en mi corazón por el cariño con lo cual ellos se conducían con nosotros y el respeto. Ahora, hablando que usted tuvo la experiencia de jugar en las dos ligas, tanto en la de verano como en la de invierno, en sus tiempos, ¿qué liga deportivamente fue más fuerte? Mira, la liga mexicana de verano, cuando el único equipo con el que yo jugué fueron los Tigres Capitalinos, es una liga muy fuerte porque son 130 juegos más play-offs, con diferentes climas, salen de la capital de la República, pueblos muy parecidos, pero llegando a Tabasco, llegando a Yucatán, a Campeche, a todos esos lugares tan cálidos y tan húmedos, el béisbol se torna distinto. Y como te digo, la carga de trabajo y la carga del juego diario hace que la liga sea bastante difícil. Había muchos peloteros superestrellas de nivel de ligas grandes, de nivel de AAA de Estados Unidos, ya jugando en México. Me acuerdo que íbamos a Puebla y me encontraba con Willy Aikis, con el Tiburón Rodríguez, con David Stockton, con Lora, me encontraba ahí con el Gilson Jiménez, todos con una gran experiencia de ligas mayores. Era un equipo muy potente, el equipo de Pericos. Y nosotros teníamos también a Aurelio Rodríguez en tercera base, a Alciri Villasquecini en el Estil, a Matías Terrio en el Estil. La liga mexicana de verano, cuando yo empecé, era una liga de bastante profundidad, muy dura. Bueno, y el Pacífico era una liga muy corta, de dos meses, pero con grandes peloteros que jugaban en el béisbol de ligas grandes, como Teodoro Higuera y como Fernando Valenzuela. Pero eran dos ligas distintas, pero sumamente duras, ambas. Y permanecer en ambas ligas, tenías que tener algo distinto para estar en ese nivel. Sí, así es. Y como exjugador profesional, ¿qué recuerdos tiene en el Diamante, los más significativos? Bueno, me acuerdo muy bien en 1984, en una entrada número 11, en la inauguración de Ablos Tigres, dar mi primer hit. Es algo muy emocionante que todavía lo recuerdo como si fuera hoy. Es tan emocionante ser parte del béisbol profesional y del béisbol de ligas pequeñas, que te resumo, que si yo vuelvo a nacer, busco ser otra vez pelotero de ligas pequeñas y trato de ser mejor y mejor para firmarle a algún equipo de béisbol profesional. Pero fue una gran, gran experiencia. Tengo recuerdos muy bonitos desde que me puse el uniforme a mis cinco años y desde que me lo quité a mis veinticinco años para regresar a la universidad, hace grandes momentos como atleta del béisbol. Ahora, hablando como prospecto, todos tenemos, bueno, en algún momento algunos peloteros tienen el sueño de que quieren jugar en tal equipo. ¿Siempre fue su sueño jugar para los Tigres Capitalinos o hubo otro con el que le hubiera gustado que lo firmara o que hubiera tenido participación deportivamente? Fíjate que yo viví muy cerquito de Hermosillo a una hora, a una hora y media y el equipo mío en mi corazón eran los manajeros de Hermosillo. Jack de Ciudad Obregón me dio todo el béisbol juvenil, todo el béisbol infantil y allí me conocieron, pero mi corazón estaba con los naranjeros de Hermosillo porque mi papá me llevaba a ver los Juegos de los Naranjeros todos los domingos y pues te explico que el catcher era Sergio Calimán Robles, Héctor Espino jugaba la primera base, el Van Witt jugaba la segunda base, Riz León jugaba el shortstop y también lo jugaba don Mario Mendoza, en la tercera base jugaba Telerino Sánchez, era un equipazo y lo dirigía el Cananea Reyes, era un equipo que si tú me dices, me enamoré de ese equipo, ese equipo del conjunto, también estaba ahí jugando Jerry Gerson, Shell Lemon, era un equipo muy profundo de pieza a cabeza, ese era el equipo de mis amores porque pues estábamos muy cerca de la ciudad de Hermosillo y mi papá se dedicó a enseñarme este bello juego, lo cual se lo agradezco porque él me abrió las puertas del juego y me fue promoviendo desde que yo era un liga pequeño. Excelente. Y bueno, como a todo un inicio llega a un fin y bueno, su carrera como pelotero profesional tuvo que finalizar. Ahora, ¿qué fue lo que lo condujo a elegir el trabajo de oficina en el Rey de los Deportes? Pasar del campo, pasar del diamante a ser el armado de algún equipo. ¿Cuál fue ese motivo? Rossi, la visualización. Estás envuelto en este bello juego, en esta bella profesión. Me regresé a mis 25 años al cupidre, a la universidad, porque yo me daba cuenta que no iba a ser un superestrella por muchos años y tenía yo que darle un cumplimiento a mis padres y a mi persona de terminar mi carrera universitaria, la cual la hice y la realicé con los tecos ahí en Guadalajara y posteriormente cuando dejé de jugar en Tigres, terminé mi carrera profesional aquí en la Ciudad de México y siempre yendo a los Juegos durante mi estancia en la universidad. Fui un gran momento al terminar mi carrera, gente muy importante alrededor de béisbol, me llamó a las oficinas de los Diablos Rojos, Roberto Mastur, Silberio Pérez y Pérez Avellá. Ya terminaba mi carrera a mis 29 años, 30, y ellos me ofrecieron involucrarme en el béisbol profesional con los Diablos Rojos y con el Águila Veracruz. Me mandaron al Águila Veracruz y fue mi primera gerencia al lado de Vicente Pérez Avellá, el cual me enseñó mucho y ahí conocí a un erudito del béisbol profesional, a Jorge Calvo, o Jorge Párez Cancel, me enseñó el juego, realmente me enseñó a ver el juego desde el lado de una oficina. Él trabajaba para los secolotes de los Dolaredos, él vivía en Veracruz, yo le ofrecié al Estadio del Águila y esa fue mi gran bendición. El señor enseñó el juego de pieza a cabeza y fue mi gran maestro y mi gran mentor y de ahí las oportunidades se me vinieron encima y fue de esa manera que yo empecé en el Águila y un año después me entregaron la jerencia general de los Tires Capitalinos, el equipo ahora sí de Mis Amores, donde yo había sudado la camiseta de la organización, que conocía muy, muy bien la filosofía de Don Alejo Peralta, con el cual me la pasé muy bien, un gran señor, era un señor de tiempo completo mexicano, le gustaba que el mexicano estuviera en las alineaciones del béisbol mexicano y ahí viví el tema de PASTEG, el tema de, ahí nacieron grandes estrellas del béisbol mexicano y del béisbol americano en PASTEG, gracias a ese hombre Don Alejo Peralta, pero todo tiene una cadenita y siempre he tenido ángeles alrededor de mí que me han llevado por el camino del bien y por el camino del rey de los deportes. Muy bien, y bueno, cambiando de enfoque, con Pericos de Puebla, ¿cómo fue planeado para el armado de la temporada 2019? Cuando te traeré un equipo, en base a la experiencia que tengo en la oficina, en el béisbol del Pacífico, con los yaquiles de Obregón y aquí, con los tigres, y después trabajé en los diablos en la oficina y trabajé con los guerreros de Oaxaca, también estuve asesorando algunos otros clubes, y ya estaba en los diablos rojos cuando me llegó la oportunidad de los Pericos, yo ya sabía de las condiciones del parque de los Pericos, porque su servidor operó a Pericos de Puebla y a los tigres en México en Puebla cuando llegamos los dos equipos a esa bella ciudad, y conocí perfectamente las condiciones del parque, un parque de bateo, un parque que había que tener buen picheo para contener a la ofensiva contraria, analizamos el equipo que nos habían entregado a José Miguel Bejos y a mí, y vimos cuáles eran las posiciones que hacían falta, tratamos de hacer algunas gestiones para hacer un equipo competitivo, lo cual se logró, tuvimos un equipo muy competitivo, estuvimos a un paso de los play-offs, fue un gran vínculo entre la afición poblana con el equipo que armamos, juntos se fusionaron, fue un equipo complicado para el rival en casa y en gira, pero sí nos abocamos a hacer una fortaleza de los Pericos, y pues con esa experiencia que pasamos en el 2019, ya hemos elaborado un equipo sumamente competitivo para el 2021, el 2020 desafortunadamente tú sabes que estamos conviviendo con una gran pandemia, hemos tenido la paciencia, y vamos a esperar al 2021 para entregarle a la afición poblana un gran equipo de calidad de play-offs, y porque la afición poblana lo merece, y en 2019 le dimos a la afición poblana una gran experiencia, ya la conoció, y ya se disfrutó, sabe la afición poblana que se puede, y nosotros como directiva y con el cuerpo técnico, sabemos y conocemos la zona norte, la cual hemos estado analizando la día a día para formar una gran potencia en Puebla. Así es, y bueno, hablando de el armado del equipo, en cuestión del tema de los peloteros extranjeros, sabemos que para la temporada 2019 hubo mucho reclutamiento en cuestión de la pretemporada, y bueno, ¿cómo fue la selección para decir, bueno, Dani Ortiz es una buena opción para, tanto para jardín, para cubrir el jardín, tanto como para hacer tercer bat, ¿cómo fue esa selección para elegir a los extranjeros que bueno, en algún momento iniciaron en la temporada y bueno, al paso de cada juego de los días, incluso de los meses, pues hicieron algunas modificaciones como en cualquier otra temporada, pero ¿cómo fue esa selección inicial después de recibir a un Pericos que venía de ser campeón en el 2016, de volver a repetir la serie del Rey en 2017, y bueno, en el 2018, por la situación que se dio con el equipo de aceros de Monclova, en esto del desmantelamiento, en un 90% del equipo, pero ¿cómo fue el que ustedes dijeron, no, bueno, Pericos, tiene que ser nuevamente protagonista, tiene que estar nuevamente en play-offs, sin embargo, bueno, lamentablemente, en el 2019, se quedaron a un paso de jugar al menos el comodín, las cuentas ahí no se ajustaron, en cuestión de los tres juegos de diferencia, para poder ser aptos al jugarlo contra el equipo de Tigres, si no me equivoco, y bueno, pero esa selección de extranjeros, para poder haber encontrado a un Dani Ortiz, que fue el campeón del Home Run Derby de la temporada, ¿cómo fue ese pensamiento, esas ideas para elegir a los peloteros extranjeros? Bueno, Dani Ortiz, siempre, siempre buscamos en Dani Ortiz, la habilidad bateadora que él le caracteriza, su fuerza en su bate, su poder de producción, de carreras producidas, él venía de una, de una gran estancia, en el béisbol de triple A americano, y también pasando tiempo en las ligas mayores, y sabíamos que teníamos una necesidad en el jardín derecho, analizamos a Dani Ortiz, con su habilidad bateadora, con su poder de producción, y él tenía un gran brazo, y una gran capacidad de cildeo, hablamos con él, concretamos un contrato, vino, se presentó, hizo un gran campo entrenamiento, y bueno, lo demás es historia, él fue un gran aporredador en la alineación de la organización, después fue al Juego de Estrellas y fue líder de Jombrones, y bueno, este año, 2020, él ya estaba muy emocionado por venir a fundarse en la casaca de los tricos, pero fue una fenomenal contratación para la organización, Dani se encontró con el estadio Cerdán, y pues hizo tragos en el picheo contrario, y pues nos dio grandes, grandes emociones en 2019. Ahora, en cuestión del picheo, ¿cómo fue la selección para la temporada 2019? Pues, fuimos armándonos siempre pensando en las entradas de la séptima, octava y la novena entrada, y tener cinco abridores de primer nivel, y fuimos armándonos paso a paso con la sabiduría de nuestro cuerpo técnico, en cuanto a picheo se refiere, y en cuanto a las relaciones que tenemos al doy gol mexicano, y al conocimiento de nuestros scouts, y fuimos armando un cuerpo de picheo ad hoc, a las condiciones del Cerdán, lo cual funcionó, porque estuvimos todavía un día de los play-offs, con un equipo que fuimos armando de manera muy rápida, y eso pues obviamente nos dio la experiencia para armar un buen cuerpo picheo, un buen cuerpo defensivo y ofensivo para la temporada 2019, ya estábamos listos, ya teníamos grandes jugadores extranjeros también este año, y una gran profundidad en la defensiva. Sí, ¿y cómo evaluó la participación en lo deportivo del equipo de Pericos en el 2019? Me gustó, me gustó, los muchachos se brindaron, los muchachos dieron un gran espectáculo a la afición, la afición se volcó al estadio, tuvieron una gran experiencia con los jugadores que teníamos ahí en el line-up, fue un gran matrimonio, y obviamente eso nos causó una gran responsabilidad y un gran compromiso para el 2020, lo cual pues va a tener que ser hasta el 2021, que presentemos el nuevo espectáculo de los Pericos del Puebla, pero en el resumen del 2019, contento, estuvimos ahí toda la temporada, sabemos que este fue de ganar y perder, pero el espectáculo que dieron los muchachos y el cuerpo técnico fue excelente. Así es, sabemos que bueno, fue un armado muy rápido, poco tiempo para decir, no, pues Pericos va a tener este line-up, esta rotación de picheo, sin embargo, la respuesta o el resultado que se dio en la temporada fue muy buena, y ahora, retomando el tema de la participación de Dani Ortiz en el Home Run Derby, en donde se coronó allá en el estadio Alfredo Hart, ¿cuál es su opinión? ¿Lo considera como la estrella emplumada del 2019? Sí, yo pienso que Dani vino a ser una estrella para el béisbol mexicano, como cuando me acuerdo mucho que llegó Julio Franco, Luis Polonia, David Stockfield, Willie Aikens, ese tipo de extranjeros que vinieron a hacer historia a nuestro béisbol, Dani tiene todo el talento para ser uno de esos peloteros que vinieron al béisbol mexicano como importado, y se ganaron el cariño de la afición, pienso yo que Dani va a durar muchos años en el béisbol mexicano, él se encontró con el béisbol mexicano, le gustó mucho el haber venido, el caso está que en el 2019 ya estaba firmado su contrato para regresar, pero yo pienso que Dani es de la calidad de un David Stockfield, de un Willie Aikens, de un Jack Peer, de un Julio Franco, tiene esa calidad, de un Jorge Villanueva, de esos peloteros que han venido a hacer historia al béisbol mexicano. Sin duda tiene toda la razón, y bueno, eso lo demuestra apenas la contratación que hizo el equipo de Sultanes de Monterrey para lo que es la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico, en donde ya añadió a su line-up a Dani Ortiz. Y bueno, hablemos de la presencia de la gente en las tribunas, sabemos que antes del 2019 había un divorcio entre, no tanto entre equipo y afición, sino entre directiva y afición, por las condiciones que se dieron en cuestión de los movimientos que se realizaron en el 2017 y 2018, posteriormente. Ahora, ¿cuál fue la estrategia para mejorar lo sucedido en cuestión de taquilla del 2018 al 2019? Porque hay que reconocer que en el año que lleva de mando José Miguel Vejos como dueño y presidente de Pericos de Puebla, la afición nuevamente se ha hecho presente en el Cerdán. Ha habido llenos, no solamente contra Diablos, que son los equipos estelares, ni contra Tigres, incluso contra Monclova, que ha sido uno de los equipos con los cuales la afición, pues, por las cuestiones mencionadas, pues ya se llega a sentir, digamos, lo mismo contra Tigres y Diablos en este caso de apoyar al equipo, ¿por qué? Porque quieren ver derrotado al enemigo. En este caso, pues el Cerdán se vuelve a llenar con equipos bajos como los Piratas de Campeche, equipos como el Mecas de Tabasco, y, bueno, sobre todo las promociones. ¿Cuál fue la estrategia que Pericos hizo o realizó para regresar a la afición al estadio? Siempre fue una tarea, una tarea y una filosofía de vida en el Cerdán. Ese entendimiento de la afición con el jugador de béisbol de los Pericos, la parte de mercadotecnia, la parte de la diversión, la parte de la experiencia de estar en el Cerdán, y obviamente, el topo que le dio el pelotero de Pericos a su afición, se formó un gran matrimonio. El Cerdán es familiar por excelencia, y yo creo que la diversión, la diversificación de la dimensión, de la fiesta que había en el graderío, del espectáculo que ponía el pelotero, del nivel del béisbol mexicano, dieron de vuelta ese romance, ese matrimonio, que como pelotero yo lo viví cuando veníamos los Tigres a jugarle a ese equipo que tenía los Pericos en esa época de los ochentas, me lo siguieron a los que había mucha afición para ir a ver a Kirsten Jiménez, a todo ese tipo, esa gala de peloteros que tenían los Pericos en ese momento. Se metió el Cerdán, nos apoyó toda la temporada, y le faltó la cereza al pastel. Todavía doce horas antes de la terminación de la temporada estábamos metidos en la fiesta. Sí, así es. Fue algo que sucedió, pero me quedo con la gran temporada que hicieron los muchachos, con el gran ambiente que causó el Cerdán Perico y todo el departamento de Mercadotecnia y Relaciones Públicas. La prueba está que el aficionado pasó tiempos muy emotivos, muy bonitos y una gran experiencia en el Cerdán. ¿Y cuál sería su comentario sobre la cancelación de la temporada 2020 y el tema pandemia referente al apoyo a los peloteros? Bueno, en la pandemia, pues, nunca yo había vivido algo tan delicado, lo está viviendo el mundo, lo está viviendo el béisbol de las líneas mayores en este momento con lo que pasó ayer con los Marlins. Así es. Yo creo que la decisión fue muy sabia, muy, muy sabia y prepararnos para el 2021 como nuestro presidente de la Liga lo dicta. este. Bueno, se acaba de cortar el enlace telefónico, sin duda es de pensar en este caso todo esto que nos ha mencionado Alfonso López, que ya está de regreso. Ok, don Alfonso, ¿no escucha? Sí. Ok, perfecto. Ya estamos al aire, ¿no? Nuevamente, claro, seguimos al aire. Mire, hablando de lo de la temporada 2021 que es la que se avecina, hablamos de la ratificación del manager después de la salida de Enrique Ché Reyes y bueno, dejar a cargo a Carlos Alberto Gastelum, un manager, un manager jugador aún, un manager novato de cierto modo y que bueno, fue la prueba de fuego digamos en este, en la parte complementaria de la temporada 2019 y que bueno, ahora para el 2021 como lo han expresado las redes sociales, los boletines, pues se rectifica para manejar nuevamente el equipo para la temporada 2021. La pregunta es, ¿por qué no buscar un manager con experiencia y por qué confiar en Carlos Alberto Gastelum? Fíjate que te voy a decir la historia, te lo voy a comentar. Chispa tuvo la fortuna de firmarlo, de mandarlo al béisbol americano, de regresar a México con los Tigres y después lo mandamos a los peritos en esa época, un muchacho en cumbia, es un muchacho con una gran capacidad de susticacia, de oler el juego, siempre está atento al juego, fue un gran pelotero, tiene un gran respeto por sus compañeros, sus compañeros por él, tiene una gran visión del juego y yo creo que su juventud también sirve para el equipo que le estamos formulando, obviamente lo rodeamos de un cuerpo técnico experimentado que ha pasado muchos años en el juego y que tiene una gran experiencia, pero la energía positiva de un joven también cuenta, mira, en Guerreros hace dos años debutamos a Sergio Omar Gastelu y nos llevó a la final de la zona norte, de la zona sur y fuimos a jugar en la final a los chustanes de Monterrey, un muchacho joven, sin experiencia, le pusimos gente adecuada al lado de él, pero conocíamos esa capacidad de Sergio Omar como pelotero, como conocedor del juego, con esa energía, es lo mismo que estoy viendo en la chispa, un muchacho que como su apodo lo indica, es una chispa, es muy conocedor, tiene una gran incundia, conoce el juego, ha hablado mucho tiempo con él, lo probamos en Mazatlán, fuimos campeones en Mazatlán de la Liga Invernal, este año va de coach de la base de los falgadoneros de Guasave, va junto con Héctor Hortado, el coach de Cacheo y de la banca de los pericos van juntos a vivir la experiencia del Pacífico, es un muchacho que ha jugado en las dos ligas, es un muchacho que ha jugado el loizón americano, es un muchacho que leemos que lo respeta el jugador y que va a ser un gran manager, yo pienso en este momento que la chispa va a ser un gran manager en el béisbol mexicano y que los pericos tienen un dirigente para muchos años, también te puedo comunicar que en Obregón con Omar Rojas ganamos el primer campeonato en el Pacífico, después se nos atoró la carreta y trajimos ahí Díaz y ganó cuatro campeonatos seguidos más dos jugadores de estrellas, más dos jugadores, más dos series del Caribe y una de las cuales fue en Hermosillo en 17 entradas con un manager como Díaz que no tenía la experiencia que tiene hoy, pero yo creo que a ese tipo de manager hay que soltarlos para que para que den de fin. Muy bien y después de haber tenido una excelente temporada del 2019 ¿qué esperamos de Pericos del Puebla para la temporada 2021? Pues con todo con todo respeto al entorno nuestro que es sumamente importante y muy competitivo la zona sur este nos estamos preparando fuertemente para para tener una gran una gran pretemporada después de ello una gran una gran temporada y buscar definitivamente los play-offs llegar a los play-offs hacer los ajustes necesarios durante la temporada ver las necesidades de la organización de los Pericos y por experiencia te lo digo que tengo trece anillos de campeonatos eh eh te puedo decir que una vez entrando a la fiesta de los play-offs todos pueden ganar un campeonato nunca he sido el mejor en los trece campeonatos nunca eh este en en Tigres como directivo en 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 Obregón como directivo y hemos sumado trece campeonatos tú me preguntas por qué es porque un equipo con armonía un equipo con unión un equipo con 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 una amistad con un con un respeto interno eh puede lograr cualquier cosa eso te lo digo en base a mi experiencia eh en dos mil diecinueve yo soñaba con estar en los play-offs y y de ahí nunca se sabe que va a pasar en base a a tener una gran armonía en el plantel sin duda estamos seguros de que Perico será nuevamente protagonista y ya para finalizar esta entrevista eh por qué traer de regreso a César Tapia es un ícono en Puebla él él es un muchacho muy querido en el terreno de juego como jugador hizo grandes 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 actuaciones en el Cerdán eh la gente lo identifica como un perico él quiere estar en la organización nosotros también él llevaba una gran preparación este dos mil veinte él estaba muy emocionado por volver a portar el uniforme que a él lo identifica en el béisbol de verano y esto es había eh había muchas virtudes de él para 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 sumar con perico vamos a esperar que es de Tapia en el invierno del dos mil del dos mil veinte y ver este de qué manera se encaja en perico dos mil veintiuno él va él va a venir a hacer el campo de entrenamiento él va a venir a ser parte de la organización él tiene una gran química como ser humano y obviamente le tenemos un gran respeto y y un gran cariño a él y a su familia y sé que va a ser él el gran esfuerzo por darle un un gran espectáculo a la afición de pericos y a la organización de los pericos sin duda es un ídolo aquí en Puebla hay romance entre afición y pelotero y pelotero y los colores que va a aportar para la temporada dos mil veintiuno es maravilloso y será maravilloso nuevamente verlo batear en el Cerdán ahora ya nuevamente como perico pues agradecemos el tiempo otorgado esta entrevista Alfonso Don Alfonso López vicepresidente deportivo de pericos de Puebla y bueno el día de hoy estamos estrenando este contenido deportivo para Radio TPE acá y ustedes el afortunado padrino virtual muchas gracias por la entrevista y bueno esperemos que para el dos mil veintiuno pericos no solamente llegue a playoffs ni tampoco a la serie de la zona sur la serie final de la zona sur sino a la serie del rey así es efectivamente para eso nos vamos a preparar para eso estamos haciendo un trabajo diario y constante en la en la organización de las piezas que van a formar parte de este equipo y bueno Rosy Marco y muchas bendiciones para que este programa en Radio Tepal se pida acá crezca se fortalezca y un saludo a todos su auditorio les deseo mucho mucho éxito y me tienen a sus órdenes atentos ustedes siempre para cualquier detalle cualquier consulta pero tengo mucha fe de que su programa se va a oír por muchos años en Tepiaca y sus alrededores pronto los visito y que Dios les bendiga muchas gracias don Alfonso le mando un saludo especial nuestro director general el licenciado Francisco Jiménez Villa que es su amigo y bueno le agradecemos de antemano el tiempo y nos estaremos viendo muy pronto estoy más que segura en el parque de los hermanos Cerdán saludos a Francisco un saludo un abrazo bien fuerte vamos a cuidarnos mucho cuídense mucho pronto nos vemos y bueno Marcos y Roque que les vaya muy 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 bien y yo estoy siempre siempre disponible para ustedes muchas gracias gracias don Alfonso hasta luego hasta luego bueno ahí estuvo la entrevista vía telefónica por cuestiones de pandemia no puedo estar presente en el estudio sin embargo queda pendiente esa visita a TPEAC y sobre todo a Radio TPEAC y bueno para finalizar vamos a comentar los resultados de lo que llevamos de la primera jornada de vamos a cambiar de deporte de la liga guardianes dos mil veinte de fútbol en donde bueno ya se realizaron algunos juegos el día de hoy por la noche se estarán jugando tres encuentros pero vamos a a mencionar los resultados finales del día bueno de los juegos que ya se realizaron del día viernes el equipo de Necaxa perdió ante el equipo de Tigres Tijuana derrotó a Atlas y bueno las Chivas y León tuvieron un partido muy parejo en donde empataron a cero cero goles y bueno el Cruz Azul sigue dominando todo fue campeón de la Copa GNP y bueno ahora inicia el pie derecho ganando inicia con el pie derecho ganando dos cero sobre el equipo de Santos así es compañera y los siguientes este juego sería Pachuca contra América Puebla Mazatlán Juárez contra Atlético de San Luis es la próxima fecha de la Liga Guardianes dos mil veinte así es y bueno se me olvidó mencionar el encuentro de los Pumas de los Pumas contra contra el equipo de Querétaro en donde ganó tres goles a dos recordando que bueno este equipo viene un poco incompleto en cuestión de la parte del cuerpo técnico hace unos días incluso la semana pasada Michel González quien fue su director técnico en el torneo pasado el torneo que se canceló bueno dio las gracias al club y iniciaron este torneo esta jornada con el el director técnico interino sin embargo sin embargo ganaron y suman los primeros tres puntos con esto finalizamos el programa del día de hoy agradeciendo como siempre su atención y bueno los esperamos a partir de este momento en adelante los días lunes y viernes de cuatro a cinco de la tarde y mandamos saludos rápidamente a Ernesto Sánchez que nos dice mucha suerte muchas gracias Francisco Gómez mucho éxito jóvenes Rosy Marco muchas gracias Francisco Gómez parte importante también del equipo de conductores de Radio Tepeaca el conductor de Conozcamos de Mecánica y bueno aquí Radio Tepeaca no sé quién de los compañeros dijo eso es todo amigos muchas gracias y bueno agradecemos nuevamente en los controles de transmisión general a Humberto Bautista alias el peluchín saludos especiales y bueno en controles de Radio FM a Adán Blanco alias alias qué el peluchón el peluchón ahí están los saluditos Marco nos despedimos así es nos despedimos de todo el auditorio de pulsaciones deportivas a quien nos hizo favor de escucharnos aquí en Radio Tepeaca no olviden sintonizarnos en el 89.9 de FM y seguirnos en todas nuestras redes sociales como Radio Tepeaca y también le mandamos saludos a lo que es el cuerpo del área de redacción a Pami Sánchez a Lili Burguet a Alejandro Alejandro Sánchez también a Marco que también es parte de redacción en radio también yo a Lili Olmedo que ya se fue a descansar y a Fabiola Olmedo por supuesto la un elemento muy importante de Radio Tepeaca en cuestión de las notas y de la información que día a día damos a conocer aquí en Radio Tepeaca y por supuesto a Diego Diego que es el ingeniero el que controla todo el que sabe hacer de todo en Radio Tepeaca muchas gracias y también a Jesús Huerta Santa María que es parte de producción y que bueno esperemos y pronto ya esté recuperado y entre nosotros aquí en la oficina y bueno agradecemos a nuestro director general el licenciado Francisco Jiménez Villa por confiar y por el espacio que a partir de este momento nos brinda y nos está dando la oportunidad muchas gracias los esperamos el viernes el viernes me parece muy bien compañera y hasta pronto hasta luego buen día vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.